Elena Poniatowska nos relata sus orígenes, su relación con intelectuales, su pasión por la palabra y el periodismo. Yo creo que le caí bien por joven y le hice una entrevista de lo más babosa que puedas imaginar. Silvia Lemus platica con Elena Poniatowska. Primera parte, Tratos y Retratos. Capítulo de estreno, miércoles, 22 horas. Gracias por ver el video.